Real porque lo soy, no por decir que soy real It's the game changer Maldito el hombre, que confía en otro más No pongo mi vida en tus manos, aunque me demuestre lealtad Aunque me demuestre lealtad El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto Me dicen Almayri, no te pongas el rol, el que hace que despiertes Le envía a negra que huele muy fuerte Mujeres quieren ser yo, quieren a este piquetón Ya lo hice en el reggaetón Lo hice en la calle, luego en el panteón Ahora rolbate después del balón Como Jordan, un campeón Y si, pa'l tiempo de Copton Almayri, pa'l tiempo de Costón Soy David Ortiz y se hable Boston Sé de qué trata la vida porque soy la muerte lirical Porque ser literal Si caen el piso, solo como irme a hablar Si quieren entablar conversaciones Pues empiecen a pagar Que este tiempo es una piedra preciosa Ya no mido en oro Aprendí el valor que tienes si en mi tiempo oro Cuando la Biblia la devoro No soporto todos estos loros Cantando los mismos coros Monkey sí, monkey tú porque eras mono Trepaste el palo y no pasaste del ozono Tengo la razón con ti que no razono Nunca me impresiono, tengo la carrera y no lesiono Pasaron las navidades, cojo el bono Eran barquillos, ahora le dicen cono No soy económico, ni voy a cono Porque yo sudo por lo orgánico que como Fruta pero está el grano seco Si me como lo malo pues entonces con mi mente peco Porque la alimentación soy como un teco No sucio mi cuerpo con cosas que hizo el gobierno Si tiene una marca no lo compro, compro No me está ofreciendo agua que te cojo, cosco A mi trae me finge que yo voy a pagar el costo El tercero es abierto y está tosco, tosco El enemigo va a decir que yo estoy loco, loco Porque siempre que abro la boca le quito unos pocos Luciferos como tú siempre está en él por poco Jesús tiene cintura oro como dice Rocco Cristo hombre que confía en otro más No pongo mi vida en tus manos aunque me demuestre lealtad Aunque me demuestre lealtad El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto No pi dísalo No piú dos No piú dos Gracias por ver el video.